y saludos mi linda gente como están sean bienvenidos a otro videito más del canal nuevamente invitándolos a que se suscriban al canal para que sigamos creciendo en esta comunidad bien estaba viendo un análisis de besi ríos bueno ella es una de las personas que si es objetiva en lo que dice en lo que está sucediendo en el país y principalmente en los partidos políticos que ahora se han unido ahora se han hecho un solo equipo señores pero lo que ha pasado es que aunque se han hecho un solo equipo en realidad no saben qué es lo que van a hacer porque ni siquiera saben a qué candidato van a poner por ahí hablan de ronald umaña fortín magaña hablan de claudia ortiz también hablan ahí de otros personajes que quieren llegar a la presidencia entonces pero estos partidos políticos imagínense que desorganizados están que ni siquiera saben a quién poner porque porque ellos saben de que el pueblo salvadoreño ya no los quiere y a ningún candidato que ellos pongan el pueblo salvadoreño le va a apoyar porque están manchados de corrupción no importa que hagan lo que hagan se cambien el color se cambien de nombre si están poniendo esas mismas personas que están en contra de todo que no apoyan los proyectos que el gobierno está ejecutando entonces pienso de que no van a ver ninguna no van a ganar entonces es bastante risible lo que está pasando con estos partidos políticos que a pesar de que han unido esfuerzos y que se han juntado no podrán ganar el poder no van a poder llegar a la presidencia pero veamos parte de este análisis salen de cobardes de sinvergüenzas de re mentirosos y claro pues si la gente es como por eso es que ya no votan por ustedes porque saben que han perdido y hoy lo reforzaron la credibilidad y la autoridad moral para jalar votos no hay ningún liderazgo en ninguna parte y ahí lo que hay es una recicladera de liderazgos antiguos que ahora se quieren arropar además diciendo o fíjese que soy sociedad civil estuve 10 15 años en el poder fui militante estuve en la dirección en la comisión político en la dirección de arena he tenido puestos y cargos pero fíjese sociedad civil no hombre la gente tampoco te refieres a lorena peña todo el mundo de montonente que tienen un su pasado y un solastre de que han sido funcionarios han sido militantes pero fíjate que es bien curioso y hoy sociedad civil voy a ir por paso a ponerse la cara de la primera que sale a negar todo es vamos con la señora claudia ortiz y después salen unas publicaciones del partido en donde refuerzan la teoría de que ellos si participaron no 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 nunca participado porque el tema es dicen ellos que niegan todo porque dicen ellos porque nosotros ya decidimos que no nos vamos a ligar con gente con pasado político o que lo que tuvieron o que gobernaron ya en el pasado para mí esta condición es una pero que yo no me no me sentaría con ellos pero ni a tomar ni un café con todos estos partidos que hoy han salido yo no fui a ir saltando todo mentirosos empezando por su secretario general del fmln que lo negó totalmente y el presidente de arena yo voy a un tema arena y el fmln han vendido un antagonismo verdad yo jamás yo aquí y allá para lo único que se pusieron de acuerdo mientras estuvieron uno gobernando y el otro dándole gobernabilidad en asamblea es poner magistrados el tuyo el mío el nuestro poner funcionarios de segundo grado pero no tuvieron esa perdón el término puede ser esa estupidez que han manejado eternamente de ese antagonismo de mis principios no me permiten sentarme sentarme con vos a negociar a negociar temas de país no se los permiten pero a negociar funcionarios de segundo grado eso sí lo pudieron hacer durante todos los 30 años que han estado juntos sus principios no les permiten sentarse por eso es que no pudieron hacer acuerdos mínimos de cómo quiero la educación de aquí a 20 años de cómo quiero la salud cómo quiero la economía cómo quiero el tema de trabajo si han estado 20 años y no han cambiado la realidad y hoy bien fácil te salen diciendo no es que mire la gente como es bruta ya no nos vota a nosotros no es porque ustedes sean mentirosos no porque los hayan visto de oportunistas no es porque hayan fracasado en sus administraciones es que la gente bruta y la gente bruta porque tiene un bajo nivel educativo y quien gran puercas ha estado manejando el sistema educativo pues y no han sido 30 años que han estado ellos quien tiene la culpa si esa fuera esa estupidez la que yo te digo que no les ha permitido hacer verdaderos acuerdos de nación que durante 30 años pudieron haber ejecutado y hoy te lo dejan en evidencia no les interesa el país les interesa su propia sobrevivencia porque son parásitos que han vivido de la cosa pública y que los partidos les han servido para vivir de ellos porque si les interesa el país que no es porque no reconocer que se sentaron y decir que se está buscando una solución si no hay pecado en hacer eso diferencias entre ellos mismos diferencias entre quienes iban a conformar la fórmula eso es lo que ha llevado a esto porque se supone se supone que habían varios inclusive el doctor rené portillo cuadra quería regresar a tener una participación como vicepresidente se hablaba de se habla de ronaldumaña se habla de portín magaña de claudia ortiz se habla de cómo se llama del señor de edad de los estados unidos pero como parece ser que en esa lucha de egos si no soy yo no soy tú y si no somos nosotros y si no tenemos protagonismo nosotros entonces no hay nada y lo que terminó destruyendo todo esto que empujaron a menos de lo que lo niegan y todo es precisamente el hecho de no ponerse de acuerdo quién iba a ser el candidato a la presidencia quién a la vicepresidencia porque entiendo yo porque también por lo que explicaba a julia de belín ayer que se había establecido que tenía que ser alguien que no tuviera pasado que en el caso del salvador pues ni mandaba a ser izalco a por lo menos toda esta generación yo no te veo ningún liderazgo ni de empresarial ni académico porque ojo ahí las universidades tampoco que nos estén aportando algo potable de los partidos ni se diga la misma gente la misma doctrina el mismo repetir como perico no han variado nada por eso es que no se vuelven atractivos no llaman la gente no está convocada a votar por ellos por muy que puedan no estar satisfechos con la administración actual pero ellos no son atractivos no son opción porque no cambian pero lo que julia de belín confirma bueno julia de belín confirma de las reuniones pero de lo que da cuenta la nota ampliamente es de que no se lograron poner de acuerdo quién iba a ser el candidato habían dos grupos empujando ahí dos grupos empujando sí claro y sólo se menciona en la nota a una fórmula entre luis parada y sería medrano pareciera por lo que puede entender la nota que esa era la fórmula que se iba a presentar que ya se había logrado y esa fórmula no la quería no la quería el grupo de ronda lumaña por tim magaña y claudio ortiz seguramente ahí tenían sus empujones sus empeños y terminar al final que los para mí una cosa si es así como terminó esto si es así como por lo que se cae y una nota periodística que se cae ese esfuerzo hombre es que entonces ese esfuerzo esa alianza ese frente amplio que ni siquiera estaba pegado con salir saliva y estaba pegado con una escupida ni siquiera salir una escupida los había pero los había pegados es decir pueden más los los egos las los intereses particulares el protagonismo que dejar quitar quitarse todo eso dejarlo a la entrada de la puerta donde van a tener una reunión y poner al centro los intereses de una coyuntura real que tienen que están avasallados por la actual administración que no hay dinero porque eso es lo otro que he visto para enfrentar campaña el tema de la deuda política es decir no no tienen no les interesa el país para mí eso es lo que quedó claro porque si a ti te interesa el país usted quitas tus egos te quitas tu soberbia te quitas tu protagonismo y decimos esto es lo que tenemos que hacemos y ante una publicación como la que salió del faro que para mí con una ventana de oportunidad que no supieron aprovechar que no quisieron aprovechar porque lo pudieron haber hecho esa conferencia unidos como un frente amplio hombre y hacer varios juntos ok mi linda gente bueno es que eso de que ellos se han unido hayan tenido reunión esto ellos no lo van a decir ellos desde antes sabían de que iban a hacer esto bueno muchos de ellos ya andaban hablando eso por ejemplo eugenio chicas del partido del fmln él ya había dicho que iban a juntarse esa era la única oportunidad para poder llegar al poder como quien dice participar en las candidaturas presidenciales pero parece que aunque hagan eso tampoco lo van a lograr y por ejemplo chino flores decía de que él iba a hacer una sola candidatura en su partido así que no sabemos si en realidad al final se va a salir haciendo lo que ellos dicen porque unos dicen una cosa y otros dicen otra al final pienso yo que los únicos que se van a unir sólo es arena nuestros tiempos y el partido vamos tal vez eso sean los únicos que se unan pero el fmln está bastante difícil porque porque ahí hay bastante egoísmo pero como dijo una vez el político corrupto norman quijano en política todo es posible ya demostraron que la derecha con la izquierda se han vuelto uno solo así que mi linda gente ahí le dejo el vídeo déjenme usted en los comentarios qué opinan sobre esta temática sobre estos partidos tan corruptos que ahora se han vuelto uno solo por favor suscríbase al canal si aún no lo ha hecho y por supuesto que los vamos a ver en otro vídeo y tomás hasta pronto cuídense